El Tribunal Constitucional Alemán se inhibe en favor de la justicia europea sobre la posibilidad de que el Banco Central Europeo compre directamente bonos soberanos. Los jueces de Karlsruhe decidieron por primera vez elevar una cuestión comunitaria al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lo que se interpreta como una victoria por parte del BCE frente a la oposición del Bundesbank Alemán a la operación anunciada por Mario Draghi en septiembre de 2012. Aunque el programa de compra limitada de bonos a un país de la eurozona en dificultades no se ha aplicado nunca, el anuncio de Draghi sirvió para que la fuerte presión de los mercados sobre la deuda española e italiana se calmara posteriormente. Los jueces consideran que el programa puede vulnerar la soberanía nacional al traspasar la deuda entre países, pero prefieren que sea el Tribunal de Luxemburgo quien se pronuncie.